Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante con Mariami. Hoy os quiero hablar de un producto natural, un producto natural que tiene unas propiedades muy, muy buenas, de unas cualidades dignas de mención. El otro día os comenté sobre él porque hice, bueno, un pequeño haul, un pequeño o no tan pequeño haul de productos de herbolario y también de perfumería porque había ido a estos dos tipos de tiendas y me habían dado un pequeño folletito sobre Terra Viva, Tierra Viva de Ajo Negro. Bueno, yo el Ajo Negro, cierto, es que lo he tomado solamente en restaurantes, gran alta cocina, aquello que hacen una especialidad, pues tipo de un alioli oscurito, una mayonesa con ajo, en fin, este alioli precisamente no sé si se puede identificar como alioli esto. Cuando estuve leyendo este pequeño folleto, lo leí durante el haul, voy a coger un poquito de agua, y ahí en este folleto decía que el ajo negro surgía por la fermentación del ajo blanco. Lo leí rápido, estoy, yo estaba abriendo el haul, estaba sacando cosas de la bolsa, lo leí sin más, pero luego pensé, una vez que he hecho el vídeo, luego pensé, hombre, fermentación, fermentación como tal no es. Puesto que no podemos hablar de acción microbiana en el alimento, ¿no? No podemos hablar de que este alimento está sometido a la acción de levaduras, ni de hongos, ni de bacterias, como pueda ser el caso de, yo que sé, de algunos otros alimentos, hay muchos quesos, hay, yo que sé, el chucrut, hay un montón de alimentos que sí llevan un proceso de fermentación, aunque sea, hay zanahorias que se fermentan, hay, hay muchos brotes fermentados, en fin, hay un montón de alimentos que se fermentan, pero este en concreto, cuando lo leí yo pensé, hombre, fermentación no, fermentación no. Realmente es un proceso que se llama reacción de Maillard, en el que juegan un papel fundamental, tanto en la humedad como la temperatura. Y con este proceso lento, que puede durar semanas, sí es cierto que se viene el ajo como a caramelizar y adquirir unas propiedades organolécticas y también terapéuticas diferentes del ajo blanco, tal cual, tradicionalmente, pues cosechado, comprado y, bueno, y utilizado en cocina. Aquí nos dicen que el ajo negro se utiliza, bueno, se utiliza en Asia mucho, luego pasó a Norteamérica, ahora está en Europa, ya está extendido por todo el mundo. Se utiliza por sus beneficios para la salud en Corea, dice aquí, Japón y China, porque incrementa 10 veces las propiedades medicinales del ajo blanco común, siendo ajo blanco, ¿de acuerdo? No es el Allium nigrum, por aquello de negro, nigrum, no. Es la misma especie botánica que el ajo blanco. Bueno, de hecho aquí lo dice, el ajo negro no es una variedad diferente de ajo, es ajo blanco que ha sido, y aquí es el error, habla de fermentado, o sea, habla del ajo blanco ha sido fermentado de forma natural, no, no es una fermentación propiamente dicha, porque no tiene ningún tipo de aditivo microbiano, ¿de acuerdo? Entonces, no se utiliza en conservantes, no se utiliza en ningún tipo de ingrediente, además de temperatura y humedad, y ajo, evidentemente. Estos ajos se vuelven negros porque se oxidan durante 45 días en una habitación, obviamente idónea, limpia, con unas características lógicamente propias para luego su consumo humano, y se obtiene una textura más ablandadita y el gusto, aquí los tenemos, porque ya los he comprado, el ajo negro en dientes, vamos a ver, aquí lo tenemos dibujadito, ¿de acuerdo? Este dice, familia Suárez, consumir preferentemente antes del diciembre del 22, o sea, que dura un montón, estamos ahora mismo en septiembre del 21, y aquí los tenemos, a ver, un mosquito, a ver si se pueden enfocar bien, claro, al ser tan negros, no sé, voy a tomar uno con el tenedor, para que lo veáis, a ver si lo puedo coger, quedan como más pequeñitos que el ajo negro, vamos a ver aquí, así, ¿lo veis ahí? Es un diente de ajo, que tiene una textura, pues más blandito, el sabor, bueno, me lo voy a comer, tiene un puntito dulce, algo ácido, pero fundamentalmente es umami, absolutamente, tiene un aroma muy, muy umami, es tiernecito, es fácil de comer, no hace falta estar masticándolo, es decir, prácticamente se ablanda con la lengua, sí, es cierto, tiene un, aquí dice, tiene un ligero aroma a regaliz, yo le noto más aroma a ciruela, saborcillo, un poquito dulzón, tiene unos toques afrutados ahí, es realmente un alimento, a mí me parece delicioso, pero bueno, para gustos, fusión de dulce, salado, amargo, yo amargo no lo he notado, ácido, sí, umami, desde luego, eso, eso absolutamente. Los consejos para su consumo, bueno, pues depende para qué lo quieras utilizar, por ejemplo, si lo quieres como un energizante, lo puedes tomar en ayunas, uno o dos dientes de ajo, vamos, si te tomas tres tampoco te va a pasar nada, porque es un alimento sano, lo único que, bueno, luego ya como te caiga, cae mejor en el estómago que el ajo blanco tal cual crudo, ¿de acuerdo? Se debe tomar antes del desayuno, alejado de horarios de sueño, porque sí que tiene un efecto energizante poderoso durante unas ocho horas, entonces, sí que se suele recomendar a primera hora de la mañana, antes del desayuno, para conseguir este efecto. O antes de cualquier actividad física, te vas a poner a hacer deporte, pues te tomas un par de ajitos, un par de dientes de ajo, un par de ajos, a ver, aquí vendría una cabeza completa de ajos, ¿vale? Una cabeza de ajos, dientecitos de ajo individuales, como habéis podido observar. No produce ningún efecto colateral, pero yo aquí sí que voy a añadir que es bueno consultar a vuestro especialista en salud, ya sea el médico, el farmacéutico, vuestro médico, vuestro farmacéutico, que os pueda orientar por vuestro estado de salud en concreto, ¿de acuerdo? O por el tipo de alimentación o por el tipo de medicación que estéis tomando. Porque todo es maravilloso y magnífico, pero no hay enfermedades, sino enfermos. Entonces, lo que a una persona, un alimento le puede sentar perfecto, pues igual a ti te da alergia. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo misma que soy doña alergias últimamente, pues a mí el marisco, que toda la vida me ha sentado perfecto, ahora me da alergia. El higo, la piña, son alimentos que en principio toda la vida los he podido tomar, pues ahora ya no puedo. Es decir, por tanto, yo antes de recomendar que toméis medicamento, por supuesto, pero incluso un complemento nutricional, en principio no tienes por qué pensar que te va a producir ningún efecto, pero una consulta médica o farmacéutica no está de más única. Se pueden comer solos, como habéis podido observar, o acompañados de carnes, pescados, pastas, ensaladas con tostadas de queso para untar. Es una delicia. Yo ayer los tomé, bueno, los tomamos mi marido y yo, untaditos con el pan de la comida. Delicioso, tenemos unas aquí, estas tortitas de maíz. Yo también las tengo de trigo. Bueno, lo que pasa es que tengo el paquete roto, el tengo papel de plata y no se puede enseñar. A ver, se puede enseñar, pero quiero decir, a ver, que los tengo ya en papel de plata, porque se me rompió el papel. Estas son de maíz, las de mi marido, yo las tomo de trigo. Bueno, también les hizo de vez en cuando alguna de maíz y el a mí, la viceversa también, untaditas, ¡ay, qué rico, qué sabroso! Delicioso, a mí me encanta, la verdad es que me gusta mucho. Y en resumen, es el momento de probarlo y disfrutarlo. Cualidades del ajo negro. Vamos a ir por partes, porque aquí hay mucha tela que cortar. A mí me gusta su efecto antiinflamatorio y en el sistema circulatorio, lo diría Jesús. Estoy un poco hoy lenta de hablar. La alicina, su componente principal, ayuda al sistema inmunológico del cuerpo. Es antioxidante, mantiene en buenos niveles la presión sanguínea y ayuda a eliminar lípidos y colesterol, previniendo enfermedades cardiovasculares, estrés y depresión. El ajo negro contiene nada más y nada menos que 18 aminoácidos. Ocho de ellos esenciales, son sustancias que el organismo no puede fabricar por sí mismo y que puedes tomarlo como un complemento nutricional, como por ejemplo incorporándolo a la alimentación, como por ejemplo los dientes de ajo negro. Con la edad, con el estado de salud, a veces por la toma de algunos medicamentos nos disminuyen las defensas y para ello tenemos a nuestro fiel compañero el ajo negro. Al bajar las defensas, pues tenemos más facilidad de adquirir infecciones, nos va, el estado de salud va como en declive. Los ocho aminoácidos esenciales que necesita el organismo para gozar de buena salud y que encontramos en el ajo negro son los siguientes. Isoleucina, que ayuda al hígado, ayuda a prevenir lesiones hepáticas. Leucina, que equilibra los niveles de azúcar en sangre. Lisina, que ayuda en la absorción del calcio. Metionina, que evita acumulación de colesterol en sangre. La metionina también nos protege frente a las radiaciones y, bueno, a la acción de los radicales libres. Fenil alanina, la fenil alanina nos eleva el estado de ánimo, por esto es bueno contra la depresión, contra la tristeza. Regula el ritmo cardíaco y ayuda a la memoria y al aprendizaje. Bueno, la memoria me vendría muy bien a mí, la verdad, porque cada vez tengo más lagunas de memoria. Treonina facilita la absorción de los nutrientes a nivel digestivo y participa en la formación de colágeno, elastina y el esmalte de los dientes. Triptófano actúa sobre el estrés. Creo que esto está muy de moda y el otro día vi un anuncio precisamente de unas pastillitas naturales que aportaban triptófano precisamente para esto, para combatir el estrés. La valina que ayuda en el correcto funcionamiento de la salud mental y a mantener equilibrados los niveles de azúcar en sangre, con lo cual yo lo compré en parte por mi marido, que es diabético, en parte por mí, tema de estrés, tema del sistema inmunológico, porque a veces tengo que tomar medicación muy fuerte y esa medicación hace que mis defensas bajen bastante, con lo cual consideré que el ajo negro podría ser algo importante para introducir e ir incorporándolo poco a poco en nuestra alimentación diaria. Dice, el ajo negro es uno de los antioxidantes más potentes que existen, retrasando la vejez, bueno, no sé yo, no sé yo, pero bueno, a ver, porque a mí igual ya me llega un poco tarde, pero bueno, es importante, bueno, antioxidante, por la acción de los radicales libres, es importante frenarla, con lo cual a cualquier edad es bueno tomarlo. Ayuda al sistema inmunológico del cuerpo, esto es un pequeño resumen, aumentando las defensas del organismo, es antibiótico, antiséptico, fungicida y bactericida. Ayuda a eliminar los radicales libres, como os comentaba, 70 veces más, 70 veces más que al ajo fresco. Ayuda al sistema nervioso por su alto contenido en azufre y fósforo, hablábamos de la memoria. Mejora la actividad de la próstata y protege el hígado. Pues mira, tanto a mi marido como a mí, que ya tenemos cierta edad, sobre todo a mí por el hígado, me vendrá muy bien. Regula el azúcar en sangre, mejora la segregación de insulina por el páncreas. Para los diabéticos, perfecto por lo visto. Equilibra la tensión arterial. Que equilibre la tensión arterial no significa que te la baje o que te la suba. ¿De acuerdo? Que te mantiene una tensión arterial en sus sitios. Es decir, si eres hipertenso, consulta con tu médico. Si eres diabético, te digo lo mismo. No es cuestión de sustituir alegremente la medicación prescrita por un médico, por un profesional de la salud y sustituirla alegremente por ajo negro o por cualquier otro complemento alimenticio. Os lo digo siempre. Sí, sé que soy pesada y reiterativa, pero creo que es de suficiente índole y suficiente importancia como para deciros que ningún complemento nutricional, ninguno, sustituye una medicación prescrita por un médico. Jamás. Nunca. Ayuda a incrementar el nivel de serotonina en el cerebro, ayudando a combatir el estrés y la depresión. Es un potente anticancerígeno, volvemos a lo mismo. No me gusta hablar de productos milagrosos. Yo creo que la ciencia está suficientemente avanzada como para saber que los complementos nutricionales ayudan, coadyuvan, pero no sustituyen. A una medicación prescrita por un médico. Bueno, para el asma, ya os lo diré. Y problemas respiratorios. Aumenta la resistencia física, ayuda a la cicatrización de heridas y al fortalecimiento óseo. Ayuda a mejorar el insomnio y el extrañimiento ya que agiliza el movimiento de los intestinos. Pues a mí esto no me hace falta mucho. Pero bueno, tenéis más información en www.ajonegro.net y probadlo. Y probadlo, probadlo porque realmente tiene un aroma delicioso, tiene un sabor excepcional, a mí me encanta. Es que es un aroma, de verdad, qué rico. No es nada, nada que ver con el ajo tal cual, que luego te queda con un picor en la boca, incluso en el estómago. A mí el picante del ajo no me suele sentar muy bien. Sin embargo, el ajo negro, ayer lo tomé, antes de ayer lo tomé, hoy lo acabo de tomar. No deja mal aliento para nada. Y probadlo, fijaos, en mayonesita, en alioli, ajo, aceite, y si queréis facilitar una mayonesa con huevos, si no queréis facilitar una mayonesa, queréis hacer un alioli, ajo y aceite, probadlo con aceite en emulsión. Aceite de oliva virgen extra. Probad el ajo negro, creo que es un alimento que poco a poco se va incorporando en nuestra dieta, en los restaurantes de alta gama ya está completamente implementado y es sabroso, aromático y como podéis observar, muy sano. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!